Y ahora, vencedor habitual de todos los años de la Marisquillo, Daniel Peña Fiel Naran. Un fuerte aplauso. Que nadie te estañee, que nadie se pierda. 3-60 Lumba, mantenido de parte a parte de izquierda a derecha. X-up, 2-X-up, look down. X-up, look back. Y Downside, J-Win. Va a tapar a la Lumba, Arnett, Van Dijk, yeah. S-D-K no se ve tan habitualmente una vuelta al cuadro. Y un flare larguísimo de parte a parte. Ningún pie para los penales del disco. No ha puesto pie. Y un flare repulsado. Todavía no ha puesto pie en el suelo. No conoce el suelo. Solo los pedales y los puños, amigos. Es su único punto de apoyo. Pedales y puños. Los manitos y los pedales. 3-60 Lumba, 20 segundos. Naran. Últimos trucos de Naran en su primera ronda de finales pro. Y otro flare hacia el otro lado. Increíble. Manejando todos los lados. Tira unión hacia derecha. Tira unión hacia derecha. Saca corchos a izquierdas. Gracias, Naran. Y ahora, vencedor habitual de todos los años de la Marisquiño. El chico biónico. Daniel Peña Fiel. Naran. Un fuerte aplauso. No parpadeéis. No me estrañéis. Que tenemos el chico biónico. Mantenidos en manos. Dos segundos, coma siete centésimas. Soltando las manos. Mantenidos en manos. Dobletasa. Y todo. Ven, diagonal. Distributísimo. Perfecto. Gol raro. Perfecto. Tres sesenta. Tail whip. Perfecto. Sobrelevo. Fabbox. No pone pie para nada. Trucazos gordos. Backflip flare. Perfecto. Backflip ciento sesenta. Voltereta con media vuelta. Backflip normal. A fake. Y retroceso limpio. Madre mía. No pestañéis. Nospic metió el truco técnico. Todo muy profesional. Nospic para el otro lado ahora. Nospic. Yeah. Truco gracioso de Naran. Ravel marcha el snap. Y prepara el último truco, Naran. Dieciséis segundos le quedan. Vamos a animarle, Peña. Un aplauso. Ey, 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 ey. Le veo sobrado de aire, le veo sobrado de corazón. Incluso se toma su tiempo para hablar con el compañero. Hace un día relativamente bueno, hace un día relativamente bueno, porque no hace mucho calor, no hay reflejos excesivos del sol y hay una ligera brisa. Un fuerte aplauso para Naran y un grito y un chiflido, Dani Naran. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Volkeret hacia adelante en un sitio que no hay tirón. Últimos trucos de Naran. Ronda final. Y a tocada de sin manos en el cuadro, sin pies. Ya es todo fuera de tiempo. Tenéis un último truco cada uno Curad Diego Santos Gracias por ver el video